Hola mi gente, hoy nos encontramos en el Parque Villa Alegre de Surco. Hemos venido a visitar la chicharronería a tu gusto, que el señor Cristian nos ha invitado para probar sus chicharrones. Claro que sí mi gente, vamos a comer unos ricos chicharrones acá en Chicharronería a tu gusto. Espero que eso esté calidad superior, papá. Mmm, rico desayuno, vamos. Bueno señores, vamos caminando ya a la tienda de los chicharrones. El señor Cristian nos ha invitado a pasar para que veamos la preparación de los chicharrones. Acá lo vemos preparando la salsita criolla. Este es el señor Cristian Heredia. Bueno mi gente, aquí nos metimos a la cocina, ya nos encontramos con el señor Cristian Heredia. Está preparando todas las porciones para llevar, están ya los muchachos trabajando en el perol. Aquí están los camotitos, están los ricos chicharrones también. Tenemos los rellenos, los tamales, tenemos por acá. Mi gente, miren esto mi gente, la rica cebollita. Si tú te comes un pan con chicharrón, o un chicharrón y no tienes cebollita criolla, salsa criolla. Usted no come un chicharrón, papá, eso tiene que ir con esto. Es así o no es así Cristian, con cebollita. Con salsa criolla. ¿Con salsa criolla? Cervillito, viene con su hierbabuena, su ajícito limo, todo rico. Todo como le gusta acá a la gente, acá en tu chicharronería, a tu gusto. Acá salen los chicharroncitos, pura carne, nada de hueso, nada de pellejo. Carne seleccionada, de granja. Lo que a mi gente de acá de Santiago de Surco es lo que le gusta. Personas, ya vienen personas adultas que quieren pura carne, otros quieren parte pancetita. Acá se le da todas las porciones, te sale mi amigo Johanny con tu porción de camote, tu porción de relleno y tu porción de salsa criolla. Algo fino. Algo fino, todo sale bien servido aquí para todas las personas surcanas. Medio kilito de chicharrón alta, mira. Ah, pero le falta, le falta, mira. Claro, claro, acá estamos, ahí. Y no solamente viene así solo, viene con todo su respectivo, como tiene que ser. Su rica porción de camote, mira, viene así. Mira su chanchito, mira. Eso es, pura carne, nada de hueso, nada de pellejo, Johanny. Así viene, bien servido, por la compra de medio kilo te sale todo esto. Y si vienen por parte de acá de nuestro amigo, viene su pan con chicharrón de cortesía. Claro, claro, también tenemos el resto de delivery. Si llega menos de, si pasa la media hora, tu pedido es gratis. Cuatro tamalitos, muy bien caseras. Y también tenemos los tamales criollos, tanto de pollo, tanto de chancho. Bueno, acá vamos a ver el señor Cristian sacando los ricos camotitos. Ya están bien fritos. Ahí está, mira, los ricos camotitos. Camotitos dulces, camotitos ricos, seleccionados. Mira, ve. Acá, acá. Eso es. Así es mi amigo Johanny. Perfecto, perfecto. Bueno, por acá también tenemos el chicharrón que se está... Acá lo tenemos ya previamente, ya sazonado, de un día para otro, con todo su sazón. Y esto, Johanny, tú te lo puedes comer con todo. Con gaseosa, con leche, porque tiene una preparación y una maceración que te cae espectacular. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya saben, mi gente, pueden venir acá en Chicharronería a tu gusto a comer sus ricos chicharrones. En Surco, en el Parque Villalegre. Mira, esto está aquí cerquita, mira. Esto está aquí cerquita. Los panes con chicharrón salen con pan francés, este que ustedes ven acá. Están previamente cortaditos. Acá vemos al señor Cristian preparando un pancito con chicharrón. Está poniendo el camotito. Ahora está poniendo el chicharróncito. Y esto, por supuesto, tiene que ir acompañado de su salsita criolla. Y también le ponen rellenito. Otros los conocen como morcilla. Y no me vengan en los comentarios que morcilla, que relleno, que es diferente. Esta es la presentación del pan con chicharrón. Es como un poquito, ¿no? Bueno, señores, ahora lo vamos a ver preparar un rico tamalito. También sale con su chicharrón. También le va a poner un poquito de camotito. Eso se llama un tamalito mixto, dice. Mira, ve cómo sale eso, mira. Ah, no, ah, no. Ay, muchacho. Esta es fino. Buenazo, buenazo. Calidad superior. Señor, este tamalito mixto, esto se ve bacán, se ve muy rico. A ver, yo te quería preguntar, Cristian. ¿Cuánto vale esta porción así? Ya, mira, Johanny, déjame decirte que este plato te cuesta solamente 7 soles. Te viene con tu camote, tu chicharrón, tu relleno. Y no puede faltar tu insuperable salsita criolla. Un dúo que siempre pide cada una de las personas muy solicitadas acá, mi estimado. Cuando guste, estamos para atenderlos. Atendemos todos los días, de lunes a domingos. De 7 de la mañana a 6 de la tarde. Ahora nos vamos para la comedera, papá. Eso sí, va a estar bien calidad superior. Ya vamos a probar esto. Acá está Yadiel, ansioso por probar el rico desayuno. Está jugando. Pero le vamos a preparar sus manitos. Vamos a limpiárselas. Con estas toallitas húmedas Pumper. Mira, Pumper, paga. Bueno, mi gente, acá está llegando nuestra porción que nos ha invitado el señor Cristian. Una rica porción de chicharrón con su rellenito, también tamalitos. Bueno, yo voy a preparar mi pan. Primero lo primero, camote. Así para que no se me vea tan grande. Y ahora el chicharroncito. Este es muy grande. Este, este sí es el jefe, jefazo. Y le ponemos este, creo que era. No, este no era citapa, era esta citapa. Yadiel va a probar lo que se llama rellenito. Vamos a ver cómo poner su carita cuando pruebe el relleno. ¿Está rico? ¿Relleno? Sí, esto me gusta cuando me probó. Un juguito de fresa con leche. Rico, rico. Y también nos trajo por acá el rico cafecito porque pan con chicharrón tiene que ser con cafecito. Bueno, ya mi café está listo con su celiacruz. Perfecto, perfecto. Gente, voy a ponerle un poquito de sugar. Chuguita. No mucho porque estoy a dieta, entonces... No está bien, no está bien. Hoy estoy abusando un poco. Como les dije, estoy a dieta, pero tampoco es tan estricto para no aburrir. Teníamos tiempo que no comíamos un chicharrón. Ahora vamos a probar chicharrón para ver cómo está acá en Surco. Fresita con leche. Una maravilla. El que prepara tiene también que comer, ¿sí o no? ¿Cómo sale este pancito? Míralo. Chumito, ¿ves? Así se come un pancito con chicharrón. Bueno, mi hermano, quiero agradecer por esa visita y poder degustar con ustedes después de estos ricos platos que tú nos vas a poder encontrar. Cuando guste, las puertas de mi casa están abiertas. Vale, mails. Vamos a probar. Prueba después. Es un buen vendedor. El que vende tiene que comer. Mira, yo acá ya tengo ya 10 años acá en Surco. Y gracias a Dios, durante que hemos pasado durante todo este tiempo, hemos tenido una buena acogida de las personas. Que no están solamente, no contamos con solamente un local, sino también contamos con otro local que tenemos en San Juan de Miraflores. Que ya tenemos 3 años. Y verdaderamente muchas de las personas nos piden que podamos abrir otro sitio por Chorrillo también. Déjame decir, próximamente estamos por La Molina, Yojando. Telefonio Heredia. Ah, ahí estamos tratando de ver un espacio, un sitio donde la gente también pueda degustar esta delicia, verdaderamente. Mira, puedes creer que todos mis familiares se encargan de lo que es chicharrones, pero yo no me canto de comer estos fricos chicharrones, verdaderamente. Son espectaculares. Y como me dijeron, no, un chicharrón si necesita criolla, no es chicharrón. Ahí está. Ahí está la necesidad de criolla. Ahí está. Bien. Segundo toque. Tomasito, ahí te van a tener. Bueno, vamos a preguntarle al señor Cristian, ¿cómo se prepara para el Día de las Madres? Porque acá en Perú, para el Día de las Madres, comer chicharrones es como una tradición. Así que vamos a ver cómo se prepara el señor Cristian para este día. Y claro que sí, mira, mira, verdaderamente aquí preparamos todo ya desde una semana con anticipación, con las mercaderías, táperes. Con decirte que un día anterior, nosotros acá en Surco, ya los 10 años que tenemos, el día sábado tenemos ya preparados mil kilos de cerdo. Mil kilos de cerdo ya preparados para el día siguiente, de los cuales pre-cocinamos casi 700 kilos. Wow. Y todavía falta. Y todavía sí, nos sigue faltando, siguiendo friendo. Bueno, igual estamos atendiendo desde las 4 de la mañana. Tenemos pedidos, tenemos ya programaciones, atendiendo al público, abasteciendo. Puedes creer que hay personas que vienen a esas horas, 4 o 5 de la mañana, haciendo su cola, llevando sus pedidos, porque ya hacen reservación desde el día anterior. Y verdaderamente tenemos, verdaderamente ese día nos capacitamos con más personal, tenemos más personas que pican, más personas que atienden. Verdaderamente tratamos de que las personas se queden muy a gusto y se vayan contentos, que esa es nuestra mayor satisfacción. Bueno mi gente, ya salimos de tomar rico desayuno, ahí en la chicharronería a tu gusto. Uff, calidad superior, papá, calidad superior. Le damos las gracias al señor Cristian y a ustedes también por estar viendo nuestro contenido, donde la pasamos calidad superior, calidad superior siempre. Vamos a pasear un ratito por aquí, por esta placita, Villa Alegre, en Surco, con Yadiel, para que se divierta un poco y baje un poquito la pancita. A mí me toca ahora hacer como 500 vueltas en el campo de deporte. El señor Cristian nos sirvió como demasiado chicharrón, estaba muy rico, uff, calidad. Bueno, por ahí vemos a Yadiel que quiere cazar a una palomita. Niño primitivo. Las palomitas están descansando, allí tienen para tomar agüita, se están bañando. ¡Eh! Se fueron. Bueno, llegamos acá, donde están para hacer sus ejercicios. Bueno, mi gente, así despedimos el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Like, super tan, ya sabes, es el corazoncito que dice aquí, gracias y comparten este video. ¡Chao! Nos fuimos, calidad superior.